...en este seccional de Cintopar. Es expresar que la tendencia nacional de los últimos tiempos ha sido privilegiada el federalismo-municipalismo, que en el ámbito local se refleja con las medidas legislativas que redundan en la distribución de facultades entre los poderes estatales y los municipios, lo que también ha ocurrido en los municipios, pues esta soberanía ha dotado mediante reformas al Poder Municipal, para el Estado de Chihuahua y a las juntas municipales para su mejor trabajo. Estos hechos los mencionamos para que se pueda establecer este mecanismo de diálogo entre las autoridades de manera pacífica y ordenada, pues tampoco queremos que se llegue a los extremos de que se pudiera plantear como un juicio político por incluir en el ejercicio de sus funciones en actos o omisiones que resunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. Es por lo que tenemos en respuesta que sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo. CUNIC, se exhorta respetuosamente, insisto respetuosamente, a las titulares de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento de Gobernabuntura a fin de que no más facilidad mediante el diálogo que se desenvuelva de manera propositiva y dentro de las normas que fijen en proporción su ley inicial a partir de medidas para que se funcione la situación que se establece entre la Administración Pública, el Ayuntamiento y el órgano auxiliar denominado Junta Municipal Seccional de Lito Juárez y el de la misma. Dado en las aromas de sesiones del Palacio del Poder Legislativo a los 18 días del 20 de enero a los 18 días del 20 de enero